Chocala 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 Yo también Y papá Give me five Eh Yay Yay Hermandito Preguntale de los animales A ver hijo Cómo le hace el borrego Y cómo le hace El caballo Y Y cómo le hace El pato Y el león Ah cabrón El león cómo le hace Ándale Si sabe Y cómo le hace La oveja Y Y el caballo A ver ahora vamos a decir Los changos Oye y el gallo hijo Cómo hace el gallo Que 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 El perro El perro hijo Y el gato El gato Y Y la vaca El pato Ya nos dijiste Así le hace Oye y el burro No El burro hijo Así de El burro El burro